¿Miedo? David Morrell destroza a Canelo Álvarez, y destapa por qué no quiere pelear contra David Benavides. Benavides es el retador de Canelo, pero el mexicano no parece tener prisa por enfrentarlo. Saúl Canelo Álvarez tiene como retador oficial a David Benavides, pero pasa el tiempo y no se da la pelea por los cinturones de las 168 libras. David Morrell, quien apenas destrozó a Cenac B con la misma división, cree que el tapatío continuará esquivando la batalla e incluso destapó los motivos por los que buscaría evitarlo. El campeón de la AMB dijo en entrevista con Baxin que el monarca de los pesos supermedianos quiere terminar su carrera como alguien indiscutido, y podría hacerlo sin la necesidad de medirse en este punto de su trayectoria ante alguien peligroso como el Mexican Monster. ¿Por qué querría poner sus cinturones en juego, y poner en peligro su carrera en la división? David Morrell dejó claro que no ve a Canelo dispuesto a tomar esa clase de riesgos contra un oponente como Benavides, quien ha destrozado a otro par de destacados peleadores de las 168 libras como Caleb Plento Demetrius Andrade. Al jalicien se lo han presionado para pelear contra su rival oficial, sin embargo, no mostró interés tras declarar que ese rey puede hacer lo que quiera. El cubano llegó a marca 10-0, con nueve knockouts después de aplastar en dos rounds a Senac Beco y pidió una pelea contra Benavides. Más de una figura se ha rendido ante sus cualidades, pero todavía no ha enfrentado a rivales destacados de los supermedianos. El caribeño sueña con ponerle un alto al México americano antes de pensar en títulos. ¿Canelo Álvarez está evitando a David Benavides? Algunos aficionados consideran que Canelo está evitando su compromiso contra Benavides, el Consejo Mundial del Boxeo, CMB, no lo ve así. Mauricio Sulaiman, presidente del organismo, ha declarado que marzo de 2024 es el plazo para que haya un acuerdo entre los dos peleadores. Veremos si el próximo año será la esperada trifulca o Morrell consigue enfrentar al Bandera Roja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!